Hola Virgo que tal? Soy Fátima Gómez. Quiero darte las bienvenidas para que tu sepas tu horóscopo del mes de mayo de 2017. Pero quiero dejar claro para ustedes que obviamente este horóscopo es hecho de manera general para todos. Si tu quieres tu horóscopo personalizado o una consulta personalizada encontrarás al final del video todas las informaciones para que tu te conectes conmigo. Ya? Bueno vamos a ver Virgo como será para ti este mes de mayo en el amor, en el trabajo, y en la salud. En el amor en pensar muy bien porque es momento de concretar esta relación que tanto tu quieres y que has tenido dificuldades. Momento de disfrutar, de comprometerse y de brillar, de entregar tus sentimientos, tus emociones. Habrá complicidad, habrá cariño, habrá entendimiento, no habrá proyectos entre los dos. Así que es momento de disfrutar de tu sensualidad, del amor, de la cumplicidad en pareja. De hacer planes y proyectos a futuro. Si estás sola o sola es momento de buscar a la pareja ideal para ti. Porque será un mes bueno para el amor. Momento de encontrar la persona ideal, de atreverse, de conquistar y de poner tu sensualidad ahí a vista de todos. Conquiste, será muy bueno este mes para ti en el amor. En el trabajo todavía veo muchas dificultades. Estás cansado, no estás entregando en el trabajo lo que debes entregar. Aún estás, digamos, preocupado con problemas, con deudas, con compromisos, pero tienes que poner tu fuerza porque te están observando y puede ser prejudicial para ti. Si tú no te comprometes, no pones toda tu fuerza en tu trabajo, todo tu conocimiento, trate de revisar a dónde estás haciendo para que tú puedas tener el éxito y seguir trabajando como tú esperas. Si no, será un mes muy, muy difícil y complicado en el laboral y en el ámbito económico. En la salud veo que está mejor, que está recuperándose, cuidando tu salud, tratando de hacer una alimentación sana, una alimentación saludable, pero tiene que ver la parte del estrés, tiene que ver la parte de las preocupaciones. Trate de evitar los dulces, de evitar las grasas. Tienes que cuidar tu cuerpo físico, tu salud. Presta atención a la parte circulatoria. Ya, es un mes bueno para ti, pero obviamente que tiene que obedecer reglas, seguir una dieta, quererse y trabajar bien en tu alimentación, en tu relajación y también en los deportes. Será un mes regular para ti a nivel de salud. Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entregamos son orientaciones para que ustedes se guíen y tomen decisiones y actitudes para cambiar determinadas situaciones. Tome el rumbo de tu vida. Que tengan un mes de muchos gestos, de muchas bendiciones, de mucha salud. Namaste. Gracias. 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 Gracias.